¿Qué ha adquirido los derechos de 100 años de soledad? Una de las obras más representativas del escritor Gabriel García Márquez para desarrollarla en una nueva serie original. Esta será la primera vez que alguien consigue los permisos necesarios para reproducir en otro formato esta novela. La cual con 50 millones de copias vendidas desde su publicación en 1967, ha tenido gran éxito en todo el mundo, además de estar traducida a 46 idiomas diferentes. Conoce las obras que llevaron a Arata y Sozaki al premio Pritzker 2019 asimismo. La empresa de cine en streaming, reveló que los productores ejecutivos de la serie serán Rodrigo García y Gonzalo García. Barcha, hijos del escritor, quienes dieron a conocer que su padre siempre se había rehusado a ceder derechos cinematográficos de 100 años de soledad ya que creía imposible realizarla bajo las limitaciones de tiempo de una película y pensaba que producirla en un idioma que no fuera el español no le haría justicia, por tanto, los hijos de Márquez expresaron estar muy entusiasmados de poder apoyar a Netflix a reproducir tan importante obra de su padre. La mayor parte de la serie será grabada en Colombia. Estamos muy entusiasmados de apoyar a Netflix y a los creadores en este proyecto, y ansiosos por ver el producto Final Café Tacba se reinventa con segundo concierto acústico para MTV el vicepresidente de originales internacionales en español de Netflix. Francisco Ramos destacó, nos sentimos increíblemente honrados de que se nos haya confiado la primera adaptación filmada de 100 años de soledad, una historia atemporal e icónica de Latinoamérica que estamos encantados de compartir con el mundo, sabemos que a nuestros miembros de todo el mundo les encanta ver series y películas en español, y creemos que este proyecto es una combinación perfecta para nuestra plataforma, concluyó. ¡Suscríbete al canal!